Dicen que la vida es gorda, que aunque se idealice el dinero no es lo que importa Que los momentos felices los vives con quien te aporta Esas pequeñas cosas maravillosas que nunca se compran Por eso deja de huir de tus sufrimientos Enfrenta a los derrúmbalos, siembra nuevos cimientos Entiende no es bueno el veneno en tus sentimientos Liberalo no es sano el eterno padecimiento Deja de aferrarte a aquello que no existe Torturarte y humillarte tan solo por estar triste De despreciarte por lo que no conseguiste Vuelve a pararte y haz todo lo que antes no hiciste Sé que le diste tu confianza a algunos por un fuerte amor y recibiste por un dolor Y aunque mal hablen y te traten con sí mismo Deja que pase y que el tiempo aclare por sí mismo Yo dejo todo en mis escritos Porque pa' liberarme otra cosa no necesito Así logré encontrarme en el rap y en el ramilito Es que que el tiempo pase y nada pase no permito Repito Yo dejo todo en mis escritos Porque pa' liberarme otra cosa no necesito Así logré encontrarme en el rap y en el ramilito Es que que el tiempo pase y nada pase no permito Deja que el tiempo pase y que marque cada instante De pequeños logros y de sueños locos incesantes Que pa' algunos otros son tan solo poco interesantes Piensa vos tú solo, tu opinión es la más importante Deja de soñar con el miedo de no poder bro Lo duro no es fallarlo, realmente duro es no hacerlo Deja de aplazar y dejar para otro momento Así vas a observar pasar tu vida Cuida tu tiempo, deja de buscar culpables Tus decisiones son tuyas, tú eres tu único responsable Deja de explicar tus males Quien te quiere lo soportará y quien no No le importa lo que tú hables No dejes huir el amor de sentir el clamor De un alma que aclama ir a invertir por un mundo mejor No dejes de escribir nunca tu propia historia Porque podrás convertirla en tu gran victoria Yo dejo todo en mis escritos Porque pa' liberarme otra cosa no necesito Así logré encontrarme en el rap y en el ramilito Es que que el tiempo pase y nada pase no permito Repito, yo dejo todo en mis escritos Porque pa' liberarme otra cosa no necesito Así logré encontrarme en el rap y en el ramilito Es que que el tiempo pase y nada pase no permito Deja de intentar encontrar la felicidad En comprar y abusar del consumo cuando en realidad Estás comprando fantasías yanquis La felicidad es el amor Es tuyo, úsalo que es gratis Mi lápiz, hoy dejo un consejo pa'l que lo escucha Una moraleja de resistencia, de fe y de lucha Y aunque muchas de estas palabras te encajarían Las escribí pa' mí pa' recordarlas cada día Yo dejo todo en mis escritos Porque pa' liberarme otra cosa no necesito Así logré encontrarme en el rap y en el ramilito Es que que el tiempo pase y nada pase no permito Repito, yo dejo todo en mis escritos Porque pa' liberarme otra cosa no necesito Así logré encontrarme en el rap y en el ramilito Es que que el tiempo pase y nada pase no permito